Muy buenas chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos de vuelta en el Rocket League. Vamos a jugar una partida de fútbol, ya que hace mucho tiempo que no juego, siempre estoy con el mar en un cesto. Y nada, deciros que llevo, no sé, llevo unas 400 partidas entrando con gente súper mala, que bueno, he metido 100.000 goles, pero por su culpa, que no hacen nada, pierdo. Entonces voy a buscar otra más. Así que nada, esperemos que esta sea la definitiva. Vamos a ver el vídeo y espero que ganemos. Así que vamos a buscar la partida. Bueno chicos, pues aquí estamos en la partida. No está empezada. Así que nada, dos veteranos, perfecto. Hostia puta, espero que el compañero sea noob porque nos vamos a cagar aquí en la puta. Perfecto, madre, me ha empezado el compañero todo, todo, todo hostiao. Vale, parece que viene hasta aquí. Cuidado, cuidado que no tengo nitro. Me cago en mi puta vida. Vale, perfecto, no puedo coger mi nitro. Vale, tengo nitro. Vale, vamos allá. Vamos allá. No me puedo... ¡Wow! ¡Holy shit, my nigga! ¡Holy shit, my nigga! Tortuga de mar. Un logro. ¿Qué es la hostia? No sé qué cojones he hecho ahí. El compañero, no sé, el digo, el enemigo este. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Ahí pasó. Vale, perfecto. No me jodas que entra. ¡Hostia! Ahí más o menos la... ¡Parro! ¡Me cago en tu muerto, tío! Casi, vamos, vamos. Este compañero... No sé, esta es la hostia. Vale, por fin, después de 400 partidas me toca un buen compañero. Es que yo estoy flipando. Hasta ahora... Hasta ahora ni un jugador bueno. Y ahora me toca el más bueno, ¿sabes? Vale, balón centrado. De espaldas, de espaldas, de espaldas. Y me la mete el cabrón. ¿Qué hace? Que llevo dos goles ya, tío. What the fuck? Vale, llevo 400.000 partidas con chavales noobs de mierda. Y ahora me toca el mejor chaval. Y encima el otro equipo, que son veteranos. De otras veces que se ha ido. Está haciendo el tonto. What the fuck? Vamos a ver, el compañero me la va a traer. Que este tío es un puto crack. Y me alegro de que me haya tocado un crack. Porque es que llevar millones de partidas. Con tíos que no saben hacer nada. Y se quedan quietos. Pues es bastante molesto, ¿sabes? O sea, encima nos la lleva la pelota. Va, esto es demasiado ya. Perfecto. ¡Wow! Demasiado arriba, tío. Esa patada ahí. Me he fallado. Tengo que practicar más al fútbol. Mierda, mierda, mierda. Ahí vamos, ahí vamos. Hostia, esa sí que he salvado. Yo creo que iba a entrar. Vamos, seguramente iba a entrar. Al cien por cien. Ahí estamos. ¿No? Compañero, tú tienes que ajustarlo un poco. Espérate, espérate, espérate. ¡No, tío! Yo soy súper cagada con estas cosas. Es que ahí, ahí, este es un gol que se llama ultra chorra. El chaval le ha dado. Y por su culpa que le ha dado. Y claro, iba a entrar ahí. Claro, claro, claro. Lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo, tío. Vámonos, vámonos. Cabrón, vámonos. Yo me quedo aquí en la portería por si las moscas. Me cago en la puta, no me digas que... Hostia. ¿Qué dices? Ya está viniendo. No me jodas, no me jodas. Me espero aquí a ver. No, es que el compañero yo creo... Es bastante bueno. No creo que... Vale, perfecto. No me lo creo, gilipollas. No me creo que seas tan tu puto e idiota de compañero. Perfecto. Iba a entrar perfectamente ahí. Iba a venir y me ha chocado el compañero. Vale, perfecto. Esta sí que entra. El cuarto gol. Sí, pero no. Iba a entrar, pero no. Me ha quitado el gol el tonto Lava. Vale, 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 vale. Es que no me creo que me haya quitado el gol el tonto este. Compañero, me has hecho enfadar un montón, tío. No pasa nada, de todas formas. Yo creo que ganamos. Pero vamos a llevar la pelota. Vale, no sé si se están haciendo estos autogoles o qué cojones. Pero, 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 pero... Vamos a ver si ganamos. Está viniendo la pelota por aquí. Vale, me quedo por la portería. A ver si... Esto me da una espina. No, no. Y ese iba a venir. Yo creo que voy a entrar. Voy a entrar. Esto es más gol que la hostia podía haberle dado. Vale, tengo millones de oportunidades, creo, para darle. No me lo creo. Me la he quitado de la cara. Es que no sé. ¿Por qué me...? Vale, a ver cómo entra ahora la pelota. No me lo creo. No me lo creo. Nos están ganando dos noobs de mierda. Vale, nos están ganando dos noobs. Vale, atención. Atención. La partida iba bien y nos estamos... Nos están dando ahora mismo por el eje de un poquito. Vale, chavales. Vamos a concentrarnos un poco. Vale, mía. Esto es una cagada. Esto es una cagada, por favor. Vale, vamos, vamos de ahí. Coja el nitro, por favor, rápido. Vamos, vamos, vamos. La pelota ahí, perfecta. Esto es una pelota... No me lo creo. Vale, 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 vale. Vale, tenemos que mantener la pelota hacia su portería. A ver si es posible. Vale, perfecto. Ahí, perfecto. Vale, vale. Perfecto, compañero. Ahora si le das un toque. Vale, perfecto ahí. La portería, vale. Casi, casi. Casi muy buena. No me cago en la puta. Mira, que yo también soy tonto. No, 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 por favor. Sácala, compañero. Me está temblando un poco el corazón. No quiero hacer un infarto aquí, ¿sabes? En el Rocket League. Mejor me quedo por aquí cerca, tío. Tengo un montón de miedo. A ver si el compañero mete una. A ver. Vale, el compañero está dando vueltas. Ahora mismo pueden venir aquí y meter un gol. ¡Compañero! Queda un minuto. Voy a ayudarle. Mierda, viene la pelota. ¿Pero qué? Pero no sé qué miedo. El compañero está acudiendo a Nitros. No me jodas que entra ahí. No, la guita, tío. Son listos, ¿sabes? Son... Oh, cuidado, 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 cuidado. Madre mía, madre mía. Estrategia de mierda. Con mucho cuidado. No me jodas. Vamos a sacarla de aquí, por favor. ¿Dónde está la pelota? No me jodas. Madre mía, madre mía, madre mía. Qué emoción, qué tensión. No me jodas que soy más tonto que el culo. No me jodas que... No. Hostia, me he pensado que iba a entrar ahí. Qué... Oh, vale, 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 compañero. No, lo siento. No. Vale, vale, tiempo ampliado, ¿no? Tiempo ampliado, tiempo ampliado. Tiempo ampliado. Me está tembando el corazón, chaval. Me está tembando el corazón. Me quito en la portería. Compañero. Compañero, por favor. Voy a coger Nitro en un momento. Vale, como lo coges tú. Vale, eres tonto, eres tonto. Va, vamos, vamos, chaval. No juegues aquí. Vale, ¿dónde está la pelota? Hay que llevarla al máximo posible hacia su portería. Vale, este gilipollas me está poniendo un poco de los nervios. El compañero es un poquito tonto, la verdad. Juega bien, más o menos, creo. No, es que no, no puedo poner. Este tío es tonto. Me quita las pelotas. Cuando las tengo ya tiro. Vale, perfecto. No la va a meter, no la va a meter. Joder, joder. Estoy temblando, estoy temblando. No. Compañero, espérate. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. No me lo creo, no. No me lo creo, no me lo creo. No, no. Vale, vale, vale. Vale, intensidad, intensidad. Joder, compañero, es más tonto. Parala, parala, parala. Salvada. Salvada. Y salvada. No, podrían entrar por arriba y hemos ganado. Es que no me lo creo. No, no, dime, no, no. No, no. No, no. Es que es más maricón, tío. Es más hijo de la gran puta, tío. El chaval. Toda me las has quitado, tío. Toda, toda, toda. No puede ser, tío. No puede ser que la hayan quitado tantas veces, tío. Vale, vale. Hay que entrar en esa portería, tío. Tienen que entrar, por favor. Tienen que entrar, tienen que entrar. Vale, vamos ahí. Quitamos la pelota. Ahí la quitamos. Vamos, vamos, vamos rápido, compañero. Vale, golpearla un poco ahí. Uh, casi, casi, casi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Woo! ¡Tío, sí, sí, sí! ¡Joder! Por fin, un buen compañero, tío. Una buena compañía. Y ganamos, chavales. A dos veteranos parecían que eran tontos. Al final lo cometían goles y no sé qué. Mira, voy a enseñaros un truco rápido. Tío, tío. ¡Guau! Es que me puedo quedar ahí todo el rato en el área. ¡Qué guapo, tío! Madre mía, por fin. Por fin, un buen compañero. Es que llevaba 400 partidas, tío. En serio, jugando. Y dije, esta es la definitiva. ¿Me pongo a grabar, tío? Y es la definitiva. Es que, no sé, tío. Es el destino, es el destino. Cuando es el destino, es el destino. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado este video. Coméntanos, suscríos. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo y adiós. ¡Chau! Un saludo y adiós.